¿Qué siente usted que no le deja ser feliz, don Ramón? Bueno, estamos como que le damos. Yo ando en depresión y ya. Usted anda en depresión. Yo le dije en el teléfono, se lo enseñé y no quiso ver lo que le mandaron. Ahí viene el fuego, señores. Viene el fuego, 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 fuego. Sambo, dije que la Olga acaba de tocar un tema. Muy importante. ¿Qué es la depresión? Es lo que yo tengo. La mentada tusa. Pero la Olga dice que ella tiene depresión. ¿Quién cree que lo comemos? Lo comemos, sí. No, hombre, el pancito. ¿Y qué va a tener si nosotros? Nosotros los albaureños comemos pan francés, comemos fucuza y todo, sorbetes y todo. ¿No lo armamos? Ahí lleva una cuchara. Este Juan, lo bonito que hacía, el desentendido, como que nadie me vio la cámara. No, no me vio la cámara. No me vio la cámara. No me vio la cámara. ¿Cuál? Yo le dije en el teléfono. Yo. Viene bien al ladito, pero ya. Bien. Pues sí, la depresión, ¿y usted? Pero como ahorita tenemos un ejemplo. ¿Y si le está cansada? Un ejemplo de la depresión, el cual está deprimida. Y si uno está deprimido es porque está en depresión. Y me imagino que se deprimió para no estar en depresión. No quiere decir que no lo ha lavado. Si uno la ve. Lo que pasa es que la depresión depende de que cuando algo te pasa en la vida te sentís como que no te ha contestado. Como cola última, Coca-Cola. No, pero eso. O cuando alguien te dice algo ofensivo, digamos como tu mamá o tu mamá. ¿Es tarde te está ofendiendo a tu madre? No. ¿Qué es la cabida? No. Pero espérate, Olga. Vamos a hablar claro. Nosotros todos somos amigos, va. Los queremos como una familia. Sí. Los suscriptores todos también nos apoyan y nos dan consejos. Saluditos para todos los amigos. Saludos para la amiga Teresita, la amiga Norma. A los bendiciones. Y también saludos para aquellos que acaban de suscribirse a nuestro canal. Y bienvenidos a otra aventura más. Vamos a ver qué más. Sí, ya reunimos con todos los suscriptores. Y decirles gracias. Ahí me están viendo, va. Y tirármeles al público y que todos se apartaran y yo cayera de pecho. Y dieron una gran piedra de raspar al pecho. Ah, pero bien saliera con gusto y decirles gracias personalmente. Yo sí. Hay que seguir yo me siento contento. Pero Olga. Yo siempre he soñado de tirarme de la punta, pero de un árbol. Así de cabeza. Y al final ya por llegar ahí abajo, brotaran alas de lomo y saliera volando. Es de fantasía. Es demasiado sueño. El pan, el pan tierroso que se comió le ha hecho eso. ¿Qué le dice la muerte? Cuando miraba la película de Superman. Y el buen... Doquito se tira de un guayabiz a enterrar la cara. No pudo volar. No pudo volar. No, es que un hueso lo arrancó. Vaya. Pero yo no le gusta salirme del tema. Dale, ese es el hombre. Y yo te confío que por tu lado hay una piscina. Bueno, así que la depresión es la... ¿De dónde depende? Es una tristeza. La tusa. No, pero hay un motivo el cual... Cuba, pero usted se siente deprimido o qué? Yo. ¿Sí? Sí, está mal que yo no le doy chance a la deprimición. Deprimición. A la depresión. A la depresión. Porque si uno le da cabida, Ramón, esto es canijo. Sí, fíjole, porque yo padezco de algo que... ¿Cómo le digo? Si yo digamos que tengo una salida mañana, y para esa salida no estoy listo, como que diga yo, tengo sucios los zapatos, entonces lo voy a poder lavar para la gelilla. Yo en la mente ando eso y eso, y hasta que me enferma, me da dolor de cabeza y termino mal. ¿Y si fuera una cita y la perdiera? Eso sería igual, casi, porque lo deprime a uno, pero ahí viene la depresión, porque si usted le pasa un problemita, nosotros dijimos que se clava en eso, pero como que en la Ferra, ola de problemita, ¿Quién piensa que no hay salida? Y hay salida, pero allí está, como quien dice, yo tengo la razón, que sea color verde, y diciendo que es color rojo. Ajá. Pero la ola está ya, porque está en la comida. Pero, ¿saben cuál es la, hasta dónde llega la depresión? De que hay personas que, cuando se deprime, se encierra. Mira vos todas. Y no quiere que le hable nadie, no quiere, este... ¿Para qué le puedes pausar el video? ¿Para qué vos? De que caiga un chute. Y pepenarlo, ¿Quieren? Le vamos a quitar la cámara a Juan, porque quiere pepenar el churro. No, en serio, Samuel. Entonces, si, así como dice, se encierran, y se vuelven amargados, y hasta que toman caminos que no son buenos. Sí. Sí, son buenos. Entonces, Sí, la verdad tiene razón. Sí, es que es bien difícil, pero, bueno, yo creo que los amigos suscriptores, algunos de que ya saben de eso, pueden también comentar ahí, y también pueden dar su consejo, si ya salieron de alguna depresión, y invitarles a que... Más grande que he tenido, es cuando tuve mi relación. Ah, vaya. ¿Te enculaste o qué? Me enculé de una cifra, va. Así le dicen los alvadoreños, ¿Así dicen? Así dicen. Es que dicen enculado, quiere decir que está agarrado, que está aferrado a eso. Que está bien enamorado. Que le caiga la depresión también. Vaya, Samuel. Pero hay varios tipos de depresión, porque puede ser depresión amorosa, depresión familiar, y depresión problemática, pues puede ser por un problema que usted se... Depresión económica, depresión de finanzas, que puede deber algún crédito. Ah, sí, eso sí sufro yo ahí. Eso es la más depresión, más fea, porque es cuando más tiene, más le trabaja a la mente. Sí. Digamos que, bueno, los que tienen hijos ya saben, pero los que no tienen hijos no. Sí, la verdad, así sabemos ya. Pues sí, pero Juan nos estaba contando, Juan nos estaba contando que cómo fue que se deprimió él. ¿Te quitaron la bicha o qué? Mire, yo venía de cara sucia, pero alegre, alegre. Feliz. Traía, pues había borrado, para comprar un equipo, un equipo de jugadores. No, ¿qué? No me haces, ahorita no es la radio. No están hablando. No, no me haces. Y va, y encontré cierta persona, ese día, platiqué yo ciertas palabras y medio las cruzamos. Porque yo iba a decirle a mi cuñado que me arreglara el capar, como lo viniera a conectar. ¿Con qué pie te chiquitito? Y pues, ¿ah, un poco? No, el cueco no está usted. Bueno, era la cabra. Ciertos minutos después, mi hermano dijo, si X personas, pues anda con otra persona, y no me la creí, aquí está. Tengo una música, bien tranquilamente, una hora y media pasó, trepé y yo va, aquí es de mi hermana, de la blanca, y ahí bajé, y salió. Cuando salí, y pasé por cierta casa, la voy pidiendo, estaba besando, con otro bicho. y ahí está ligerito, tuvo un novio, la neta. Y fiel, y viera que pasé un mes, que mi mami me dijo que yo enfermo estaba, que no comía, va de pensar que qué pude, yo de hecho, solo va de pensar en eso, estaba cayendo una depresión, tan canija, y después dije yo, no, si pues, ella va a ser feliz, por qué no va a ser feliz, yo también, ya cambié mi manera de pensar, me puse, ya cambié, pero si yo me hubiera, seguido dejando caer, en esa depresión, escucha, pero dilataste ya, porque para un mes, imagínate, es que son, son cosas, ajá, bien terribles, y la mente, mi mami me hablaba, y yo, y no, 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 pues claro, es que eso sí, es que eso sí, es que eso no es diagrama, y este, son, son también, además de que pasen, son cosas que te ayudan en la vida, porque si la superaste una vez, sí, puedes superarla dos veces, y yo me la creía, créame que yo quería morirme, en ese instante, mira la piedra, yo me quisiera tirar de cada vez, Dios me libre, pero no, no, se muere usted, porque, ay Dios, me hacía falta chistar, pero, fíjate Samuel, que, a la gente que se deprime, seguido, se acostumbra a deprimirse, pero el que nunca se deprime, que lucha por no deprimirse, y, sabe ocultar los problemas, sabe ocultar las penas, este es el que más sufre, cuando la depresión le gana, cuando le gana, yo sé que la bolga, se deprime ahorita, pero no es primera vez, que se deprime, es que se deprime, casi lo hace dos veces por semana, ay no, ya tiene muchísimos, si, pero, ella ya está como, como que se acurra, como curtida ya, ajá, no, es que una vez, si, llegué, me deprimí demasiado, fue cuando estuve, ustedes ya saben lo que pasaba, si, me deprimí demasiado, que llegué a un nivel, de que yo ya no quería existir, ya no le hallaba camino, para ningún lado, porque no se me salía de mi mente, lo que había pasado, entonces yo, pues, ¿qué? Sí, no, me encerraba en mi cuarto, yo no comía, nada, yo no quería ni salir, ni nada, y iba a grabar, es cierto, andaba sonriente, pero yo sabía, como andaba por dentro, entonces llegué a un extremo, que llegué a hacer, lo que los muchachos, tanto me regañan, que era cortarme los brazos, o si no, a picármelos con palos, o con cualquier hierro que llevaba, porque ahí sentía yo, que mi tristeza, me la quitaba, haciéndome daño yo misma, pero, cree que eso es de alentado, hacer eso, y echarle, como después dice, gracias por aquella persona, estoy haciendo esto, acá es la depresión, y lo estás haciendo, porque aquella persona te hizo el mal, siento que aquella persona, después, yo no sé, tal vez no le causas lástima, sino que él puede pensar diferente, que es puchica, no, si yo, este, quiero ver, porque una vez, una persona, yo le he hablado a una persona, que lo hizo, pues yo le dije, no más, pues vete, olvida las penas, no, la verdad, eso es malo, afic, es andarse haciendo, esa payuncada, ojalá el primero Dios, nunca lo vuelva a hacer, llavo, así es, bueno, así que pues, eso es algo, que si se puede superar, buscando apoyo, buscando ayuda, en algún amigo, o, pues, invitar también allí, a que, pues, vea programas, como, pues, aventuras de campo, o el salvador go, así es, y así puede salir, de todo esto, así que, gracias a todos, gracias a todos los amigos, que están en sintonía, de esta bonita, experiencia ya, les invitamos, a que sigan allí, compartiendo con nosotros, por allí, les vamos a compartir, una imagen, de donde vamos a ir, por allí, que eso va a estar alto, señores, así que, muchas gracias, vamos a despedir el video, y los vemos en un próximo, próximo.